Es de Cataluña del Team Calvet, Ivana Ibañez Y la final roja, procedente de Francia, Loulian Juel Y la final roja, procedente de Francia, Loulian Juel Y la final roja, procedente de Francia, Loulian Juel Primero al salto ¡Vamos Ivana! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos, Ivana! ¡Vamos, Ivana! ¡Vamos! 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 ¡Sigue Ivana! 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 ¡Sigue Ivana!